El tramo Hoy 12 de junio la iglesia recuerda a Santo Domingo Sabio. A pesar de que Domingo murió a los 15 años, en poco tiempo recorrió un largo camino de santidad. A sus 12 años, el encuentro con San Juan Bosco, quien lo acoge como padre guía en Valdoco, Turín, para cruzar los estudios secundarios, fue fundamental para su vida. Al descubrir los altos horizontes de su vida como hijo de Dios, apoyándose en su amistad con Jesús y María, se lanza pues a la gran aventura de la santidad, entendida como entrega total a Dios amor. Reza, pone empeño en los estudios, es el compañero más amable. Se esfuerza por salvar el alma de todos y funda la Compañía de la Inmaculada, de la que saldrán los mejores colaboradores del fundador de los salesianos. Habiendo enfermado de gravedad a los 15 años, regresa a la casa de su padre, donde muere serenamente un 9 de marzo de 1857. Pío XII lo proclamó santo el 12 de junio de 1954. Domingo, te pedimos que nos des un corazón de niños, sencillo y transparente, para que así como tú podamos alcanzar a Dios y ganarnos la vida eterna. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!